... Hemos mantenido una reunión de la comisión de seguimiento donde la empresa trajo esa inquietud a la mesa de discusión para arrancar con el proceso de revisión de tarifa. Así que esto fue, digamos, puesto sobre la mesa el día viernes y hoy a las 9 de la mañana nos ha llegado la nota con la información de la empresa para arrancar con el análisis del pedido de tarifa. ¿Esto se enmarca dentro de los plazos de la revisión semestral de la tarifa o en realidad hay alguna situación coyuntural que haya motivado el que haya hecho este pedido? Cualquiera de los dos ítems alcanza, digamos, para que la empresa pueda hacer el pedido de revisión, ya sea por la parte semestral que ya está vencido, como también por los índices inflacionarios que mantiene nuestro país. Así que por cualquiera de los dos, la empresa está en condiciones de solicitarlo y ahora no han enviado la documentación para ser analizada. Claramente esto lleva todo un análisis, un proceso, hay que después convocar audiencia pública. O sea, esto sería el comienzo de lo que vendría a ser la revisión tarifaria. ¿Puso un número la empresa? ¿A qué valor de tarifa aspira? Mirá, a nosotros el día viernes dentro de la reunión no tenían la documentación, pero nos hicieron mención a que la revisión rondaría entre un 40 y un 45%. Eso claramente lo vamos a analizar a partir de ahora que ya tenemos la documentación y en virtud de eso haremos todos los análisis pormenorizados de la situación para ver si se acompaña o no a esta situación.